El Patronato Provincial de Turismo ha presentado las acciones promocionales que conformarán el programa de Fitur 2020, la Feria Internacional de Turismo que se celebrará en IFEMA, Madrid, del 22 al 26 de enero. Su vicepresidenta y delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Inmaculada Silas, ha explicado que un año más y bajo el paraguas de turismo andaluz, el Patronato presentará todas las potencialidades y recursos para mostrar la provincia de Córdoba como un destino turístico de interior atractivo para el visitante. Comenzamos con esta nueva edición en la que de nuevo el Patronato Provincial de Turismo organiza la totalidad de las actividades que se realizan dentro del pabellón de Fitur y dentro del stand de Córdoba bajo el paraguas de turismo andaluz. Con ello se pretende promocionar el acceso y el conocimiento de toda la oferta turística que ofrece la provincia de Córdoba y que es muchísima, tanto turismo cultural, turismo activo, gastronómico, patrimonial, etc. Silas ha remarcado que una de las principales apuestas en esta edición de Fitur será la acción promocional Córdoba Vendrás y Volverás, que pretende dar a conocer en Roma y Ámsterdam las potencialidades y riquezas de la provincia. Son enfocados a las acciones promocionales que vamos a hacer en el próximo año 2020 de la Diputación en los países de Italia y Holanda, en concreto Roma y Ámsterdam, para fomentar el turismo de nuestra provincia y enfocado a un nicho de mercado de turistas que vienen de estos países con el objetivo de consolidar e incrementar la cifra de turistas de estos países. Esta presentación se completará en la jornada del viernes 24 de enero con la presentación del libro Las dos Córdobas, que contará con la presencia del Consejero de Turismo de Córdoba, Argentina, y la presentación de la Guía de los Castillos. Con esta guía pretendemos fomentar la visita a estos monumentos, en concreto sobre todo también el reciente abierto al público Castillo de Velarcazal. Junto con el resto de fortalezas, tanto de norte como al sur, como el sur, pretendemos fomentar la visita. Por otro lado, y de la mano del Ayuntamiento de Córdoba, Ostecor y las denominaciones de origen, los Cines Callao de Madrid acogerán el acto de presentación del nuevo vídeo promocional de la provincia y la capital. Editado a través del Patronato Provincial de Turismo y traducido a nueve idiomas, que va a ser el elemento de difusión de todos los productos y recursos turísticos que hay repartidos por nuestra geografía cordobesa. Entre ellas, las ocho declaraciones Patrimonio de la Humanidad, como son la Mezquita, Casco Histórico, Patios, Medina Sara, Flamenco, la Dieta Mediterránea, los Muros de Piedra Seca, de los Pedroches y la Tamborada de Vaina. Una gala que va a estar dirigida por el periodista José Riva Gorda. Creemos que es algo importante que personas relevantes también se sumen a Córdoba y puedan vender nuestra provincia de la mejor forma posible. Ahí estarán presentes el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y también el alcalde de Córdoba, José María Avellido, donde cada uno expondrán un poco la valoración también de lo que ha sido el 2019, pero sobre todo la proyección que vamos a tener en 2020. El día 23 tendrá un importante componente gastronómico y nuevamente de la mano del Ayuntamiento de la Capital se celebrará un acto protagonizado por la sede de denominaciones de origen de la provincia y los productos de excelencia amparados por ellas. Un acto gastronómico en una zona exclusiva de Madrid en el que se van a reunir tanto turoperadores y agentes de viajes especializados y van destinados a un público profesional. Y ahí pues un nutrido grupo de chefs de reconocidísimo prestigio, tanto cordobeses como de la provincia e incluso de fuera, pues cocinarán en directo para poder agasajar a todas las personas que estén allí y lógicamente con todos los productos de nuestras siete denominaciones de origen. Los días 23 y 24 en el stand de Córdoba se llevarán a cabo las presentaciones de los principales recursos turísticos de la provincia a través de las más comunidades. El acto de presentación de Fitur 2020 ha contado también con la presencia de la delegada provincial de turismo de la Junta de Andalucía, Purificación Joyera, y la concejala de desarrollo económico y turismo y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás. En total vamos a disponer de una superficie de 342 metros cuadrados. Esta superficie va a estar diseñada a través de unos paneles fotográficos, son cinco grandes fotografías, dos interiores y tres exteriores que van a ocupar un espacio de 65 metros cuadrados que va a ser totalmente visual y dentro de esos 342 metros cuadrados que disponemos para promocionar toda nuestra oferta turística. Se encontrarán mostradores de información, un espacio interior con una gran área para realizar presentaciones con un escenario, almacenes, salas de prensa, salas para radio, salas de redacción, despachos, salas de juntas y un área de empresa con una cabida para 12 mesas. Finalmente, el sábado y el domingo de Fitur estarán repletos de actividades y presentaciones más dinámicas, dirigidas al público en general.